... ... ... ...Ristorante italiano Pizzeria Papagone... ...ofrece un servicio de calidad en todos y cada uno de sus platos... ...y menú diarios de la cocina italiana... ...introduciendo nuevas especialidades en pasta... ...suculentas carnes, pescados y exquisitos postres caseros... ...entre otras delicias... ...una gran variedad de platos y la mejor selección de la cocina italiana... ...forman la carta de restaurante italiano Pizzeria Papagone... ...con el chef Davide Pau a la cabeza... ...Papagone, calle Remedios Tomás 3, urbanización Parque Verónica... ...teléfonos 952739292 y 695 032 734 Antequera... ...en la ciudad de Antequera. ... ...si va a ser un alcalde o va a seguir siendo alcalde de Antequera... ...debe estar al tanto del día a día... ...de la historia, de los personajes, de los lugares, de los rincones. Manuel Barón, candidato del Partido Popular y actual alcalde de la ciudad... ...que defiende el puesto para seguir cuatro años más... ...si le preguntáramos por un paraje natural que estuvo bajo... ...bajo el mar y con la erupción del aire, el agua... ...que formó una maravilla. Estamos hablando de... ...del paisaje cástico del Torcal de Antequera. El nombre de los tres dolmenes de Antequera. Menga, Viera y el Romeral. La leyenda que da nombre a una peña antequerana. Hombre, la Tello y Taxona, la leyenda de la peña de los enamorados. ¿En qué año el infante don Fernando reconquistó Antequera? El 16 de septiembre del año 1410. ¿Tres platos típicos en la ciudad del Torcal? Típicos, pues la porra, el pío, el bien me sabe y el ángel oro, un cuarto de hecho. ¿El nombre de cuatro alcaldes que haya tenido Antequera a lo largo de su historia? ¿Cuatro alcaldes? Pues... ...Paco Ruiz Rojas, José María González, Isidro Montoro y Pedro Rojas. ¿Antequera ha tenido alguna vez un ministro? ¿Un ministro? Sí, claro. Don Francisco Romero Robledo. ¿Nombre de un diputado nacional antequerano? Ángel González Muñoz. ¿El de un consejero? De un consejero, Paulino Plata. ¿El de un parlamentario andaluz que haya tenido Antequera? Ana Corredera. ¿Antequera ha tenido alguna vez un presidente de la Diputación Provincial? Sí, hombre, claro. Joaquín Jiménez Hidalgo. ¿Nombre de las dos torres del Castillo de Antequera? La Torre Blanca y la Torre del Homenaje. ¿Dos bares de copas míticos de la Calzada? Hombre, Manolo y la Madriguera. ¿Cuatro iglesias de Antequera? Cuatro iglesias. El Real Monasterio de San Zoilo, la Iglesia de los Remedios, la Basílica de Santo Domingo y la Iglesia de Santa Eufemia. ¿Cuatro edificios civiles de la ciudad? Civiles. Pues el Colegio de San Luis Gonzaga, bueno, civiles, evidentemente el Ayuntamiento de Antequera, el Palacio del Marqués de Villadaria y la Casa del Conde Pinofiel. ¿Seis pedanías de Antequera? Seis pedanías, Carta, Ojal, Bobadilla, Bobadilla Estación, llevo tres, La Joya, Los Nogales y Caña de Pareja. ¿Dos guarderías de Antequera? ¿Dos guarderías? Pues la Milagrosa y la Guardia de San Juan. ¿Dos colegios? El Colegio Público Rural, La Peña de Carta Ojal y el Colegio María Inmaculada. ¿Dos institutos? Pues el Pedro Espinosa y el José María Fernández. ¿De qué siglo es la maqueta? Bueno, ¿qué Antequera representa? ¿La maqueta que tiene? Es eterna, no tiene siglo, pero bueno, sí, el siglo XVII. ¿Dos pintores de la tierra? Dos pintores, José María Fernández y Cristóbal Astoral. ¿Un poeta y una poetisa de la ciudad de Antorcaldos? Poeta, José Antonio Muñoz Rojas y poetisa, pues Cristóbal Inés Fernández de Alarcón. ¿Un atleta antequerano que estuvo a punto de ir a Olimpiada y que prácticamente se despidió hace unas semanas en Antequera? Óscar González. ¿Primera mujer funcionaria en Antequera? Remedios Tomás. ¿Primera mujer concejal en el ayuntamiento de Antequera? María García. ¿Las siglas que tiene la bandera de Antequera, la que nos dio el señor Fernando? Por su amor, es PSEA por su amor. ¿Cuántas veces ha estado en Antequera en segunda vez? Dos veces, la primera en su clasificación contra el Telde y la segunda hace poco tiempo, hace 4 o 5 años. ¿El nombre de un jugador antecrano que llegó a jugar con la selección española? Chuzo. ¿Una caseta mítica de juventud de feria? ¿Una caseta mítica? Por suya la caseta de su juventud. Hay un montón, hay un montón, hay la madriguera, está la salle, está un montón, el aguaero, el garito, no sé, hay un montón. ¿Dónde se reúne la juventud antequerana en la ciudad? Bueno, pues se reúnen muchos espacios de juventud en el mapa, lógicamente, se reúnen mucho en la zona, en el llano, como le dicen, en el llano, pero también muchos bares de copas que hay en Antequera. ¿Cómo se llama el tipo de pan que es el mayor embajador de Antequera en todo el mundo? El pan, el mollete, el mollete de Antequera. ¿Nombre de un torero de la tierra? De un torero, Antonio García de Tremita. ¿De qué iban vestidos y cuál era el lema de la chiriparsa antequerana en el carnaval de Antequera de este año 2015? Pues iban de políticos extraterrestres, creo, ¿no? De políticos extraterrestres. ¿Y el lema, el cántico que decían? El canto, no me acuerdo ya, sinceramente eso no me acuerdo. ¿Cuántos años lleva celebrándose el Festival de Blu en Antequera? El Festival de Blu lleva 27, 27 o 28, ¿no? ¿Y la Noche Flamenca? Pues también 21, 22, no, 23, 23 creo. ¿Nombre del certamen literario que organiza Alas de Papel? Certamen María Carreira. ¿Cómo se conoce a la Escuela Municipal de Música de Antequera? EMMA. ¿Qué equipo y en qué deporte ha tenido Antequera un ascenso nacional esta temporada? Pues en Fútbol Sala, la UMA Antequera. ¿Qué día de la semana no hay autobús urbana en Antequera? Domingo. ¿Un actriz y un actor antequerano? Pues actriz Kitty Mamber y actor, bueno, pues te estaba hablando, te estaba comentando, John Valtruyento o Juan de Moreno, Juan de Moreno. ¿Un grupo de música actual que haya grabado un disco y un DVD recientemente ha estado en Antequera? ¿Actual en Antequera? Pues estuvo Virmes Aves, estuvo Alcazaba y actualmente Alcazaba, ¿no era? Sí, Alcazaba, creo. ¿Nombre de actor de comedia que está triunfando por todos los teatros de España? ¿De comedia? Pelotche, Javi Pelotche, Javi Vallespín. ¿Cuál es hasta el momento el mago más conocido y mejor que ha tenido Antequera en su historia? Lui Olmedo. ¿El joven antequerano promesa y realidad del pádel antequerano en todo el mundo? Momo González. ¿El nombre del candidato del Partido Popular para ser alcalde de nuevo a partir del 2015? A lo largo. Pues aquí ese pequeño pasapalabra antequerano para conocer a los candidatos de Antequera en estas elecciones del año 2015. Muy bien, muchas gracias.